Y papá, ¿por qué están peleando tanto tú y Aishigul? ¿Qué está pasando? Es por su padre. Él no quiere verla conmigo. ¿Pero por qué? No lo sé. Tal vez su relación no es muy buena. Si en realidad fuera buena, entonces no habría problemas. ¿Qué dices? Me refiero a que si hace las paces Aishigul y su papá, ya nunca más estaría molesta contigo. Así es. ¿Por qué no se me ocurrió a mí antes? Eres un genio, hijo. Tu cerebro a veces funciona como los grandes pensadores. Muy bien hecho. Fue una aportación inesperada. Papá, prométeme que no le dirás a Aishigul que me llamó. ¿Está bien? Está bien. Descuida. Yo no le diré nada. Vamos. Aishigul, qué gusto verte. Hola, peras. ¿Qué hacen aquí los dos? Sinan dijo que me tenías una sorpresa. Papá, eso es terrible. Siéntate. Está bien. Entonces vas a disculparte. Estoy escuchando. ¿Qué tal, señor? Sean bienvenidos. Déjanos ver el menú primero. Por supuesto. Hola, bienvenidos. Tomen asiento. Gracias. Por favor, no te molestes con la carta. Tráenos... alimento cocido, ¿comprendes? Que una persona normal pueda comer. Mira, amigo, trae una porción de todo lo que tienes. Que sea variado. Pero no queremos ranas ni serpientes, por favor. Me podría indigestar. No tenemos eso en nuestra cocina. Míranos. Somos gente normal que come kebabs y usan bigote. Mira cómo vestimos. Este lugar es muy elegante. Es decir, esperamos que nada malo ocurra. Está bien. Así que solo tráenos lo que te pedimos. Muchas gracias. Por supuesto, señor. Amigo, felicidades. La verdad, eres muy buena persona. Muchas gracias, amigo. Mira, sé muy bien que me porté un poco mal contigo hoy. Disculpa, en realidad lo siento. Sí, lo sé. A decir verdad es un hecho que te admiro. Yo no me atrevería a pedírtelo. Si no fuera real. Pero lo harías, ¿no? Es decir, ¿en serio quieres casarte conmigo? Por supuesto. No tendría duda alguna. Aunque no me agradaría que fuera así. Lo siento. Es primera edición. Sí, lo sé. Tú lo tienes, pero este es diferente. Míralo. Los que no pueden sostener. Deogusa Tai. Estoy aquí, querido lector. ¿En dónde estás? Es de su puño y letra. Sí. 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 Escucha. A ver. Increíble. La subiré a Facebook. Bien. Si ya terminaste con las selfies, creo que deberíamos llamar a tu abuelo, ¿no crees, Inan? Ya es hora de llevarte a su casa. Se preocupará si no lo hacemos. Pero, ¿qué clase de lugar es este, amigo? No ponen pan en la mesa. Anda de pie, nos vamos. Me siento, me siento, me siento, me siento. Ella vino, está aquí. En serio, vino, ¿qué es lo que tengo que hacer? ¿Qué le voy a decir? ¿Cómo que? Salúdala. ¿Cómo la saludo? Ya la conociste. Ve a saludarla y le dirás que a veces tú también comes en este restaurante. Así tendrás de qué platicar con ella. Ah, es Aysegul. ¿Aysegul? Sí, Poiraz. ¿Es Zulficar? Oh, miren, Sigdem Tsuner. ¿Y quién es ella? No lo sabes, es una actriz. Olvídate de eso. ¿Qué hacen aquí Zulficar e Ishkafar? No lo sé. Ay, no me agrada que estén aquí. ¿Y eso? ¿Eh? ¿Por qué? No lo sé. ¿Temes que mi padre pueda escucharnos? Dime. Eso no es verdad, Aysegul. No me da miedo que nos escuchen. Lo que pasa es que sé que no te agrada. Esaña. No es verdad, no me gusta. ¡Eniva! 21% 39% 20% 44%. Como 27% 39% O O